Son Yurge Mendinuete Mintegui y Joanes Larrechea Mendiola, los dos presuntos etarras detenidos esta mañana en el sureste de Francia, en Montpellier, cuando al parecer se dirigían a un escondite donde había material destinado a fabricar matrículas falsas. Su identidad ha sido confirmada por Interior y según fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por EFE, ambos formaban parte del aparato militar de ETA. En el caso de Larrechea Mendiola, era buscado por las fuerzas de seguridad desde los atentados de Julio en Burgos y Paloma de Mallorca, cuando su imagen fue difundida junto a la de otros cinco presuntos miembros de la banda. Los detenidos esta mañana se encuentran ahora en la Gendarmería de Montpellier, a la espera de ser trasladados a la capital gala, donde les tomarán declaración en el Tribunal de París en un plazo máximo de 96 horas desde su detención.